Y ahora vamos a pasar a un conflicto que hay en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Echaron a una trabajadora y sus compañeros de desarrollo social, de promoción social del Ministerio, decidieron salir a defender a la trabajadora y dan las razones por las que ellos dicen que este es un despido que no debería haber sido realizado. Vamos a escuchar a Verónica Palkovsky, delegada de género de la Junta Interna, de ATE Promoción Social, y vamos a ver qué decían sobre este despido. En un ministerio declarado de máxima esencialidad, despiden a una trabajadora paciente de riesgo de la Gerencia Operativa de Actividades Inclusivas. Mauricio Giraudo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, expone como fundamento de su arbitraria decisión un supuesto mal desempeño de nuestra compañera. Vemos necesario señalar que la trabajadora, por ser paciente de riesgo, sostuvo sus tareas de forma remota durante todo el 2020 y lo que va de 2021, hasta que le comunicaron su desvinculación. Desde la Junta Interna de Promoción Social, denunciamos esta determinación como violencia de género y violencia laboral. Nuestra compañera tiene una afección respiratoria, es madre de una niña de dos años y único sostén de familia. Por otro lado, es trabajadora del ministerio desde hace seis años, con lo cual, ateniéndonos a la ley de empleo público, al menos hace dos años debería ser parte de la planta permanente de trabajadores y trabajadoras. La precariedad de los contratos y su condición fraudulenta se inscriben en una lógica de violencia laboral, donde el supuesto mal desempeño, infundado y sin ningún señalamiento previo, es usado para arrestar de los equipos a profesionales formados y comprometidos. Estamos convencidos y convencidas de que estas políticas no solo atentan contra los derechos de las y los trabajadores, sino que también redundan en el desfinanciamiento y la precariedad de las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, no es un momento para despedir trabajadores, y más cuando hablan ahí que tenía seis años la trabajadora. Bueno, estas son algunas de las cosas y algunos de los conflictos que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos también que la Ciudad de Buenos Aires estuvo invadida lunes, lunes, ayer, invadida de reclamos y de protestas, nombrarlas a todas es prácticamente imposible, porque uno aparte no tiene acceso a todas. En otro momento uno salía más, iba y miraba las movilizaciones de quién era, ahora dependemos de las que nos mandan los trabajadores, de las que podemos ver, pero nos cuesta más ir y participar o estar ahí en esas movilizaciones. Hubo varios cortes de autoconvocados choferes que piden aumentos salariales para los choferes y vacunas también para todos. Ya habíamos pasado este tema la semana pasada, no han tenido respuesta a los autoconvocados, por eso volvieron ayer a hacer movilizaciones en Puente Puevedón, Acceso Oeste, en Ingeniero Magui, en otros lugares. Bueno, eso también repercutió ayer en el tránsito de la ciudad. También el día lunes hubo una movilización muy fuerte de las organizaciones sociales, es reclamarle al Ministerio de Desarrollo Social aumento en los salarios, en los diferentes programas que hay de trabajo, y también reclaman comida para los comedores, y bueno, está todo muy movido. También no nos olvidemos, lo tratamos la semana pasada, pero ahora está más vigente que nunca, el problema que hay con los trabajadores de Garbarino, cada dos por tres se están haciendo cortes cerca de las sucursales, acá en la capital, en la sucursal Belgrano y en otras, y también en todo el país, inclusive en otra de las empresas que compró este hombre, Carlos Rosales, como fue Garbarino o con Pumundo, también una armadora de Río Grande, también estuvo ocupada por los trabajadores que tampoco cobraban. Es decir, los trabajadores de Garbarino, hace ya varios meses que están reclamando que se les pague los salarios, y que no se despida gente, y si se despide, que se despida con doble indemnización como corresponde.